¡Ostras, compadre! Para bailar zapateando con toda milita gente ¡Echa, compadre! ¡Así se goce mejor! ¡Los hermanos Carreón! Por los caminos del Ecuador suena y suena mi canción En la voz sin confundirse de los hermanos Carreón En la voz sin confundirse de los hermanos Carreón Amigas y amigos, estamos muy contentos de sacar los hermanos Carreón Dando a conocer una noticia bonita Los hermanos Carreón hemos sido llamados Nos tienen una sorpresa muy bonita, no sabemos cuál es nuestra sorpresa ¿Y saben quién nos ha dado esta sorpresa bonita? Los hermanos Carreón Nada más y nada menos que el autor de la canción que acabamos de cantar ¿Cuál es el autor de esta bonita canción? Pues les invito a conocer Aquí estamos con mi amigo Héctor también Un gran músico Buenos días Al cual nos está acompañando Y quiero que tú también nos acompañes compañero A conocer, para que el público también conozca Tú lo conozcas Muchas gracias Gracias Al autor de esta canción Así Que interesante Por los caminos de mi Ecuador Muy bonita, muy bonita la canción Gracias compañero Me gustaría conocer al señor Al autor Linda canción al autor Vamos a conocer Vamos, vamos Vamos compañero Vamos compañero, compañera, compañera Siganme señor camarógrafo, por favor Estamos en el camino A la casa de la música Miren Guitarras Flores Aquí estamos Aquí vive el señor Sí Aquí Las mejores guitarras del Ecuador Venga compañero Venga y nos conozcamos acá ¿Cómo está maestro? Un gusto Maestro Muy buenas Maestro, mucho gusto Muy bonita su canción Nos ha gustado mucho Sigamos Pase Pase Perdón, perdón Aquí vive el señor Autor de la canción Así es Qué interesante Bueno pues Nosotros venimos realmente Con esta inquietud El maestro Quiero presentarle aquí Al público ecuatoriano A pesar que ya muchos de ustedes lo conocen Se trata nada más y nada menos Que de El gran maestro Polivio Flores Un gran evanista Hace guitarras hermosas Como las que ustedes están observando acá Mire usted A ver si les hacemos que el público conozca Una gran variedad de guitarras que tenemos Para ofrecer al público Y acá el maestro Flores Ha tenido la gentileza La amabilidad De llamarnos Para darnos una sorpresa Así que queremos saber Con toda Esa inquietud que tenemos Cuál será la sorpresa que nos tiene el maestro A ver cuál es la sorpresa Vamos a ver La sorpresa es Que le vamos a Requear una guitarra Una guitarra Flores Para que Toquen por los caminos del Ecuador El San Juanito Viajero Muchísimas gracias Para los hermanos Tan evanista Como es el maestro Polivio Flores Así que muchísimas gracias El maestro Muy amable Muchas gracias Gracias maestro Gracias Gracias Que disfrute entonces Con esta guitarrita Vamos a hacer disfrutar A todo el Ecuador Saludos a toda mi linda gente De Nabón De acá de Santo Domingo también Gózalo Jonas Javier El duro también del boli Gózalo Y tenemos otra sorpresa Otra sorpresa El maestro también acá Ha construido también Porque bueno Queremos indicarles Para aquellas personas Que no saben Nuestro querido requintista El requintista de oro Que acompaña los conciertos A los hermanos Carrión Es nada más y nada menos Que hijo De este gran maestro Como es Polivio Flores Así es que El maestro también Ha construido Miren ustedes A ver si se acerca El compañero de la cámara Este hermoso requinto Con lo cual Vamos también A recorrer el Ecuador Se llama El requinto pulpo El requinto pulpo De las tres cabezas A ver Tóquese una canción Excelente Miren entonces Vamos a interpretar La canción Por los caminos de mi Ecuador Echale maestro Como esta guitarra Está un poquito media Aún no está acorde A la afinación Porque está recién nuevecita Vamos a utilizar La guitarra de acá Para cantar Pero si vamos a utilizar El requinto de las tres cabezas Por supuesto Compañen Llama ahí Vamos por los caminos de mi Ecuador Echale maestro ¡Gosalo compadre! ¡Gosalo compadre! ¡Gosalo compadre! ¡Gosalo compadre! La autoría del maestro ¡Poblito Flores! San Juanito San Juanito San Juanito Viajero Alegría y Sincero El Ecuador Yo lo canto Para el mundo estero El Ecuador Yo lo canto Para el mundo estero Fosas, tierra y oriente Ayer estaremos presentes Para bailar zapateando Con toda mi linda gente Para bailar zapateando Con toda mi linda gente ¡Gosalo compadre! El requinto pulpo De Víctor Flores Por los caminos de Ecuador Suena y suena mi canción Por los caminos del Ecuador Suena y suena mi canción En la voz inconfundible De los hermanos Carrión En la voz inconfundible De los hermanos Carrión De los hermanos Carrión ¡Gosalo compadre! ¡Así se goza! De autoría del maestro Polivio Flores Muchas gracias Gracias muy amables a todos ustedes Y gracias nuevamente Al maestro Polivio Flores Por este detalle tan maravilloso La nueva guitarra De los hermanos Carrión Estaremos recorriendo Por supuesto el Ecuador Con este lindo instrumento Igualmente acá El requinto de las tres cabezas Que estamos presentando El requinto pulpo El requinto pulpo Así es Muchísimas gracias gente linda Y nos veremos En un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!